Estos serían los políticos que vendieron su voto a favor de Petro, según manuscrito de la congresista Karen Marrique y que citó Orbeo López. Pruebas y testimonios apuntan a ministros y congresistas en la malversación de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Tres importantes figuras del gobierno Petro han sido comprometidas en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o NGRE. Las pruebas incluyen chats, documentos interrogatorios, y más de un billón de pesos está en juego en este escándalo. Pese a que los implicados, incluidos congresistas, ministros y asesores, aseguran su inocencia, las evidencias presentadas por Orbeo López, exdirector de la entidad, y Snape de Pinilla, ex subdirector, indican todo lo contrario, y desmienten la presunta inocencia de los implicados, según lo dio a conocerse mal. Uno de los documentos más relevantes es un manuscrito atribuido a la representante Karen Marrique, que menciona congresistas vinculados con la Comisión de Crédito Público del Congreso en supuestas transacciones para la compra de votos. Los congresistas White Manthul, Liliana Vittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Karen Marrique son ahora objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, según reporta la Corte Suprema de Justicia. Estos congresistas estarían implicados en el intercambio de votos por contratos, con proyectos valorados en $92.000 millones de pesos. Los registros de visitas frecuentes de Marrique y Gustavo González a la UNGRE coinciden con fechas críticas de estos acuerdos sospechosos. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, también son mencionados en las declaraciones de López, que indicó que las reuniones en la Casa de Nariño comenzaron el 27 de septiembre y se centraron en asegurar votos para créditos vitales. Pruebas adicionales incluyen una libreta con nota de Manrique y López confirmando los acuerdos y chats que demuestran presiones para cumplir compromisos tras el retorno de López a su cargo en enero después de una suspensión. Jaime Ramírez Cobo aparece como intermediario entre Velasco y González con el Congreso y actualmente trabaja con Laura Sarabia. El caso tiene también implicaciones de seguridad con contratos potencialmente vinculados a finanzas no oficiales para grupos armados como el ELN en Araújo. Hormeo López detalló que los proyectos en esta zona solo prosperaban con la aprobación de este grupo guerrillero. La Fiscalía ha tardado más de seis meses en avanzar en las imputaciones, mientras algunos implicados solicitan medidas de seguridad debido a amenazas. La representante Marta Peralta Epiayu del Pacto Histórico también está bajo escrutinio por sus visitas a la ONGRE y proyectos inflados en la Guajira.